hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo el juego del 7 days to die un juego que tiene muchos años un juego que me gusta muchísimo la mecánica no he logrado ver un juego que tenga algo parecido quizá lo haya quizá vosotros me escribís abajo que lo haya pero quería traer traerlo con la gráfica que tiene mi portátil actual que ya sabéis que es el bravo de msi bravo 15 abajo de este vídeo tenéis las especificaciones y es que aprovechando que tengo este portátil pues quiero subir un ratito de partida de cada uno de los juegos que he solido que solía yo jugar y una gente quiere ver cómo se ve pero lo puse máximo queda son 60 frames así que vamos a empezar con la parte de la del tutorial y ya había cambiado a unos gráficos bastante buenos ya se ve que le han metido un randelizado bueno y yo pues no lo pude aprovechar con mi ordenador antiguo a ver que tiene este coche el primer día normalmente no consigo nadie a menos que me vaya por allí el primer día para un poco para de pillando cosas fábrica un saco de dormir yo le dije que me diera que me diera mi partida grabada pero no la tiene lógicamente así que vamos a hacer saco de dormir 1 vamos a empezar a hacer nuestro tutorial tranquilamente pues se ven bien las hojitas todo ya está hecho y le vamos a dar a que me lo ponga por aquí por ejemplo ok vale la cosa empieza a ponerse bien ahora que vamos a querer hacer fabrica un hecha de piedra un hecha de piedra como mejor hecha de piedra pues vamos a necesitar la piedra y madera entonces bueno vamos a ir buscando la madera creo que está aquí en los arbolitos esto solo que me estoy haciendo daño con las muñecas con los rodillos pero las muñecas bueno pues cada quien le pega como quieren bueno me gustaría que dijeras que se parece este es un juegazo tengo muchos vídeos subidos de este hace tiempo empecé con la playstation y empecé viendo youtube yo tuve que lo habían subido cuando yo me lo compré en playstation con la idea de jugarlo con él no lo conozco o sea he visto solo vídeos de él no he jugado con él pero cuando me decidió comprarlo para play él lo dejó y se metió para pc porque es verdad que en la play nunca más lo actualizaron y si lo ha actualizado ha sido levemente no me hace falta piedrita una piedra yo lo puedo hacer pues parece que sí vamos a hacer no 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 me falta otra piedra pequeña vamos a ir cogiendo de esto que me hace falta yo vi una casa por allí que quería tomarla los gráficos se ven bien mejorado bastante y lo tengo sin ningún modo ni nada pero me falta una piedrita que pasó bien no me metes tantas en el suelo o sea la que estoy buscando aquí está aquí está la piedrilla vale venga dame el hacha perfecto ahora fábrica me imagino que ya vale madrid ya que vamos a coger entonces nos toca fabricar pantalones y la camisa y ya no lo ponemos bien bien vestir y vestir vale un garrote de madera vale un garrote de madera que hay que hacer yo es que no veo porque aquí tengo justo en esta parte tengo la ventanita que dice lo de grabar fábrica un arco para el arco el arco ya lo puedo hacer y flechas también fibra bueno los gráficos no están nada malo vuelvo a decir que es lo que estoy haciendo el gameplay para que vean los gráficos entonces fibra ya tenemos reúne fibra, reúne pluma y reúne piedra pequeña para la piedra pequeña me imagino que para hacerlo las flechas estos primeros días bueno te ayudo porque no vienen ellos creo que el volumen está bastante alto siento si está bastante alto déjame bajarlo un poco y si es así pido disculpas vale si es así pido disculpas porque seguramente la voz se escuchará poco aparte de que tengo el micrófono un poco alejado ok es que me estoy mudando y tengo el micrófono en otra posición vale ahora vamos a buscar la piedra pequeña después que cojamos estas maderas incluso para reparar esta hacha el primer día no hay zombies si quiere que se vuelva un juego me dice si quiere jugarlo conmigo me dice si tengo tiempo no podemos jugarlo juntos es verdad que hay veces que me escriben y me dicen vamos a jugarte al juego a veces ya no lo estoy jugando aunque es verdad que no me motivaba con el ordenador que tenía a jugar juegos que no me iban bien bueno y entonces para fallar pues ahí está está graciosa vamos a hacer las piedras está listo fabrica el arco con flechas bueno la arco ya está hecha vamos a hacer unas flechas cuatro flechas por hacer flecha de piedra ya tengo las flechas es que no se lo que hay aquí abajo será un arco y allá ya hice el arco ahí hice el arco arco no vale me hace falta otra vez el arco bueno si él lo dice ok coloco la estructura de madera mejor la estructura de madera y todo eso venga 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 yo soy mucho de recolectar yo soy un recolector nato esa vez hubiera una bolsa deportiva que torpes doy vale pues vamos a hacer entonces la estructura de madera que serán cuatro creo si no me equivoco vale y ahora las cogemos y las ponemos aquí puede ser vale vale ya coloca la fogata hay que hacer la fogata más hasta aquí vamos a hacer la fogata vale vale y la vamos a poner mira aquí ok camino asentamiento vale ya creo que ya está listo porque ahora no voy a ir al asentamiento lo que sí quisiera es coger madera y piedra para mejorar un poco la casa no 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 estas armas se dañan tan rápido vale y me gustaría empezar a caminar para ver qué es lo que hemos venido realmente a ver cómo se ven los gráficos vuelvo a decir pues si no has visto me gustaría mirar a los otros vídeos que he hecho con respecto a este portátil y es que estos vídeos los estoy haciendo para gente que quiere jugar estos juegos y ver si se compra el portátil si vale la pena porque no es nuevo no acaba de salir pero tienen creo que un par de años o un año y es un portátil gamer con su tiempecito ya pero vale la pena yo creo que vale la pena yo al menos si te lo recomiendo ya ves como se ve este es un juego sencillo donde los gráficos no tienen gran cosa no son más allá de lo que hay ya ves que los gráficos son bastante sencillos en este juego pero bueno me gustaría que los vieras pues vamos a ver si a veces hacemos más flechas no puedo porque me faltan piedras pequeñas vale a buscar piedra entonces pero tenia que salir con mi arco a cazar bichos digo yo a cazar cuidado que me pueden cazar a mi a veces he inventado palabras que digo me voy a hacer no me lo hacen a mi teoría la trampa que es piedra entonces está bastante bien como para una base no o sea me gustaría jugarlo me gustaría jugarlo si te gusta el juego y te gustaría que yo hiciera si es un gameplay pues que me lo digas aquí vale vamos a coger unas piedras vamos a hacer unas flechas y me gustaría ver si veo algún bicho por ahí y así vemos como se ve me imagino que se vea igual no creo que mejore mucho con este portátil porque como digo este juego no exige mucho vamos a ver vídeo calidad vamos a ponerlo alto lo alto partícula está bien bueno mira está bien así calidad de reflejos oh no miras que se ha guindado el juego oh uy 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 bueno pues dejo que he play hasta aquí he visto que pues no lo ha soportado quizá el portátil o quizás el juego vale 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 uff uff si le ha costado coger pero ha cogido, cogido, cogido bueno vamos a ver si vemos a los bichos si le cuesta como coger su mínimo yo creo que los reflejos se los podríamos bajar no hace falta tanto reflejo mmm vamos a ver reflejos sombras reflejadas no creo que era era reflejos no era algo como reflejos creo yo mmm varía de terreno mmm vamos a bajar esto a ver por si acaso ok he visto que dice twitch que será esto oh no mira para jugar en twitch que gracioso vale esta vez como que no le costaba tanto sin embargo si se ve que mejora mucho los gráficos ay como se ve de aquí bueno no se ve nadie porque no ha salido ningún bicho todavía ni siquiera una gallina vamos a ver si vemos algún animalillo por ahí mmm mmm una gallina no para allá un ciervo un cerdo un zombie bueno pero ve los gráficos se ve hasta allá lejos no mucho pero se ve algo hasta donde estamos llegando bueno bueno gente yo lo voy a dejar hasta aquí como dije es un pequeño vídeo para que veas como se ve ok y si te gusta pues hacemos un gameplay o algo como dije dale like comentalo compártelo nos vamos a ver el próximo vídeo ok si no te pierdas esta serie de los juegos en este portátil a ver como se ve traeré algunos mmm suelen ser panos de los que he jugado en mi época jeje este y que me han divertido cuídate y nos vemos en el próximo vídeo chao hasta la próxima chao jajajajaja